Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada jueves a las 4 de la tarde por el canal de YouTube Negocios en TM. Y nuestra emprendedora siguiente es Luz Mercedes Piedraita Cardona, ella es diseñadora de grama en eco lluvia, ellos capacitan sobre cómo cuidar plantas y jardines, sobre todo quitarle ese miedo a tener verde en los hogares y lo hacen de manera cómoda y sin lastimar el medio ambiente utilizando eco lluvia gramen, un producto que no es tóxico, es biodegradable y no altera los nutrientes del suelo. Así que Luz Mercedes, bienvenida. Y usted ahora en la parte de expectativa, cuando hacíamos el Facebook Live a través de la página de Facebook de Negocios en TM, que los invitamos a que nos sigan, usted mencionaba, decía, mire, si usted quiere aprender, primero desaprenda. ¿Cómo es ese concepto? Bueno, es dejar de hacer lo mismo que siempre hemos hecho. Nosotros estamos acostumbrados a lo tradicional y a lo obsoleto, se puede decir porque hay conocimiento que es obsoleto, así que tenemos que, o sea, la consigna en sí es aprender, desaprender y reaprender. Prácticamente uno es volver a dejar, o sea, dejar como la zona de confort, los paradigmas y todo ese tipo de cosas de que tenemos que salirnos a experimentar otras cosas nuevas para nosotros poder lograr el paso a paso, porque eso no se da ahí mismo, un paso a paso donde ahí ya vamos a lograr como con la cuestión de la marca, lograr un buen branding, lograr pues como que el que cada persona logre tener ese convencimiento de lo que uno está ofreciendo. Bueno, y otro tema que usted trae y pone sobre la mesa y es muy interesante que lo debatamos y que lo reflexionemos, es esa capacidad que debe desarrollar el emprendedor para saber rodearse, para buscar apoyo cuando lo necesita, para desarrollar esos paso a paso que lo van a conducir al éxito. Sí, es buscar la capacitación adecuada alrededor del producto o alrededor de lo que uno quiere emprender o de lo que ya le cautivó a uno la atención. En el caso de ustedes, ¿qué les ha pasado? ¿Cuál es la experiencia que tienen con ese punto? Bueno, en primer lugar, alrededor de lo que hay en la ecología, el diseño vegetal, quitarle el miedo a las personas de tener plantas en sus casas, de poder tener hasta un cultivo ecológico en la casa, es enseñarles a ellos a capacitar, llevándolos paso a paso a que quiten ese miedo. Pero esa capacitación se buscó. En este caso, busqué como la ayuda de donde conocí el producto, que es de Gramen, lluvia sólida en México, y ellos me han ido capacitando alrededor de todo lo que es alrededor de los cultivos, cómo se hace, que se lleva de la mano, mejor dicho, todo eso constantemente. Bueno, por acá está Jorge Rojas, que es de Créame y le tiene una pregunta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Una negra. Hablas del proceso de desaprender y volver a aprender, ¿cierto? Y eso es un proceso bastante importante. ¿Cómo ha sido tu proceso? Es decir, ¿cómo tú le podrías enseñar desde esa experiencia a las personas que nos están viendo, cómo ha sido tu proceso de desaprender y cómo ellos también podrían desaprender lo que ya saben y que tendrían que empezar a soltar para poder comenzar su emprendimiento? Sí, en primer lugar, quitar el miedo, quitar el miedo a eso nuevo que se enfrentan, aprender sobre todo lo que tiene que ver de acuerdo al proyecto que quieran emprender y estar como muy de la mano con el paso a paso con las personas que ya han hecho un recorrido. Los tiempos han cambiado, la tecnología y todo eso prácticamente aún no es mucha información y tenemos que aprender cómo asimilar todo eso paso a paso y cómo hago la tarea, qué me va a corresponder a mí, en qué me puedo defender yo, cómo me puedo desenvolver bien en eso y también dejarle a otras personas que en mi equipo de trabajo pueden elaborar, porque todo no lo puedo hacer yo. Hay personas como para cada cosa que pueden cumplir muy bien su función y aún eso también le vamos a generar empleo a otros y lo podemos hacer en equipo. Uno no, si no trabaja en equipo, definitivamente uno solo no puede ser. Bueno, muy bien, mirando aquella cámara a la izquierda nos va a decir por qué hacer negocios con grama en Ecolluvia. Bueno, por qué hacer negocios con grama en Ecolluvia es porque tenemos un producto de innovación que permite que las plantas conserven su hidratación en la raíz y que podamos ahorrar agua porque ya el agua está escasa y poder que en las épocas de sequía las personas tengan la oportunidad de que en su tiempo de vacaciones, grama en Ecolluvia puede regar sus plantas, cuando regresen de su tiempo puede ser un mes porque puede conservar un mes la humedad, sus plantas van a poder seguir vivas. Y esto es una propuesta de sostenibilidad desde el hogar hacia los cultivos, porque el producto se presta hasta ese punto. Y muchas personas o muchas entidades ya han creído en el producto y hemos visto resultados excelentes alrededor de él. De hecho, en este momento agradezco la confianza que tienen en una ranchería, en… ahí se me olvidaba… Esa ranchería ya es… Una pista. Sí, sí, espérenme. ¿Dónde son las rancherías? Se me va porque fue siempre el susto que le da uno. Bueno, después averiguamos. No, ahí, vea, bueno. Son Nahamaní, eso es allá en… Ay, allá arriba, en la parte más alta. Se me fue, se me fue. Tranquila. Se me fue. Que la gente que está conectada desde México nos ayude a ver… Ay, sí. ¿Cuál es la región que ya quiere decir? Es aquí en Colombia. Ah, en Colombia. Sí, es aquí en La Guajira. Ah, bueno. Sí, en Osvaldo Preciado. Sí, como estamos hablando de que la capital mexicana y todo eso. Sí. Las rancherías… No, no, no. Ah, claro. Es porque ellos… Y en México se habla mucho del rancho. Tienes toda la razón. Sino que ahora se me escapó, es Osvaldo Preciado. Recibimos una invitación de ellos para poder empezar unos cultivos allá en esa ranchería. Entonces, es un reto de una… Uy, qué bonito. De que puedan confiar y que vamos a hacer una labor muy especial en ese lugar. ¿Qué interesante? Sí. Qué bueno, muy interesante. Finalmente, la pregunta para nuestro experto José Cortés, que él es una estratega digital. Bueno, existen dos técnicas en prospección, que es la activa y la pasiva. Bueno, le pregunto es, ¿cuál es la mejor estrategia efectiva para prospectar en esas dos áreas? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a mirar qué nos dice José, nuestro experto, estratega digital. Así es. Menciona algo muy interesante de cómo combinar todo eso para mantener el medio ambiente, cómo generar esa continuidad de las plantas sin cuidado. Es decir, me puedo ir y puedo tener la certeza de que mis plantas van a estar bien. Sí, claro. Qué interesante. Y la pregunta, pues ya creo que tenemos el experto para que nos comparta esa respuesta que estamos esperando. Bueno, por acá está José Cortés, nuestro estratega digital, experto invitado de hoy, que nos va a responder esa pregunta. Ella dijo que hay prospección pasiva y activa y que cuál es la mayor estrategia en cada una. Bueno, esa es una excelente pregunta porque es de las mayores preguntas que me hacen a mí. Normalmente, hablamos también de prospección fría o prospección caliente. La prospección fría es la que hay con la gente que yo no tengo ningún tipo de contacto. Entonces, el reto está en volverlos, de alguna manera, prospectos calientes. ¿Cómo se hace eso? Generando comunidad. Cuando la gente se siente parte de algo, genera una relación de confianza más fuerte con lo que yo tengo para ofrecer y posiblemente me compran. Recuerden que las personas compran normalmente entre el cuarto y el séptimo contacto que yo tengo con ellos. Entonces, nunca hay que parar, siempre ser constante en armar esa comunidad para poder lograr eso.